¡Gamá! ¡Voy a ir dentro de cebolla por favor! ¡Guácala! ¡Se la coma! ¡Sí, qué bonito! ¡Sí se van a acordar de la unión! ¡Buen recuerdo! ¡Es que el diablo 7, marica! ¡El diablo vomita rápido! ¡Henry, henry, henry! ¡Dale, vomitala! ¡Es mejor, hijo! ¡Vomítela! ¡Tiene que repasarla bien! Creo que la mitad A esta le falta repasarla todavía ¡Sí! Ya no quiere, ya ¡Nagocí, bro! ¡Acordaste de ayer a un depista! ¡Qué asqueroso me ha hecho yo yo no hago así! No, dice de aquí es porque son así asqueros Es que una de estas con un bocón de jabón de esta agua Es que te hiciste, no es mía, esto no es mía Yo no la voy a partir así Con esa de una echaste el último Es la que estabas comiéndote Es la que acabas de mascar, vos Esa es la que estabas echando ¡D.I.L.O.P. Od Hayır ¡D.I.L.O.P. por fin! ¡L.O.P. Od Diablo, en la nariz, diablo, diablo, miraba el que a ver para acá, diablo. La nariz, hijo, te está dando sangre. Ay, repársela. ¿Por qué? No, la nariz. Sí, sangre, sangre es. ¿Por qué? ¿Por qué? Es de los rojos de la sardilla, creo. ¿Mira? Diablo, te está dando sangre, maje. Diablo, te está saliendo sangre. Pamao, te está saliendo sangre en la nariz. Es que hay un camino para bajármelo. Gripe de balancre. De la madre le va a vomitar pancreas. Es que se lastimó cuando vomitó, le vino aquí por la nariz, entonces le dije lastimó. Siga, compadre. Amarillita, queda. Ja, papi. De la mierda, bajo la cancha. De Henry. Henry, dedito. ¿Quieres híjole de queso? Henry. Mirá, de vos. Y ayer lavamos la cancha, no va a abrir nada. Ay, Dios. Dale, diablo. Coma, diablo, coma, diablo. Dale, diablo, dale. Eso, malo. Ya ven, gracias a Dios, que tú... Un poquito más, diablo, un poquito más. Esto tuvieron por hacer de así, de así, que te ha aprendido. Eso, lo pasaron. Yo guardo. Esto se está haciendo eterno, niños. Toma, rápido. Revancha. Viejo. De seriedad, ustedes me pusieron a vomitar a ver. Está súper malo. Viene la competición de la barra y vos tenés que representarnos. Ya en estos días, cama, ya. Ya acabé. Qué emoción. Ya en el de enero, como el 17, por ese año. Espérame. No, ya en esta semana, en esta semana es. No, pero esta semana, en Semana Santa, ¿eh? La fiesta. Sí, tacaño. Cómase la, Jerry. Mase, Jerry, mase. No, creo que es. Cama, imagínense que... Así como lo lleva el Pepe, así como lo lleva el Pepe. No, aquel, ese tacaño, cómale. Vamos, gente, tiene que estar preparado. Este es un ensayo para la barra. Ay, niña, ay, niña. Este es un ensayo para la barra. ¿Otra? Ya en esta semana. Ah, sí. Este, no sé, como... No me acuerdo como jueves, creo que es. Oh, el 17. Coman, 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 coman. Bien, agua. Coman, coman, saborellenla, rico, delicioso. Vaya, miren, pey, eso, pey, así se hace, pey. Miren, pey, como un buen perdedor, perdedor, termino B. Así la tiene que dejar, miren, Jerry. Ah, miren, miren, miren. Esta es tuya, diablo. Esta también, yo no cuento los pedazos de la... Es que jola a mí, me la hagan, miren el poquito que tiene, miren. No, mentiroso. Comasela, diablo, cómesela. No se hace, yo duro un diablo. ¿Cómo se hace? Susto yo, no. Todavía tiene una entera ahí, ve. No, pero no se hace, me la hagan. Comasela. Que se dejen en Riera, ¿cierto? Se dejen en Riera, ve. No se dejen en Riera, ve. Sí, coma bien. Sea un buen perdedor, no solo porque a la hora de ganar, ganar. Sino que también tiene que ser un buen perdedor. Eso, cómasela. Cómasela. Toda. Mira, este es el de Henry, mira. Ay, Dios, que tome así. Ay, que feo iba a decir, yo tome así. Mire, mire, cama. Que lo coma todo, ven. Mire, mire. Cama, cama, mire. Esto ya no. No, cómalo. Henry, son palitos. Sí, es llorón. Policroker. Este bicho, hombre, de allá viene bien llorón. Sí, es llorón. Qué vergüenza. ¿Desde dónde? De allá, de Costa Rica, viene llorón. Dicela, Nayeli, que no era show, dice. A Nayeli dice lo contrario. Sí, a Nayeli dice que no le hablan. Todo está rayando la mesa, diablo. Yo aquí estoy, nomás, parada. Cómasela, cómasela. Cómasela. Maya. Kevin terminó. Kevin ya terminó. Solo falta el diablo y Henry. Solo la gencilla. Ah, este pedazo. ¿Y a dónde salió? Cómaselo, cómaselo. ¿Qué hago ahí? Aquí está sal, chato. Qué cochino. Cómoselo, cómetelo. Cómaselo. Cómaselo, cómaselo. Eso, Jerry. Y eso, con la gente. Sale, Henry. Chúpela. Date la placa. Ah, de repente. Ay, ya está, estará ahí abajo. Nayeli, ¿qué pasó? Nerviosa te ponés. ¿Qué voy a decir? Chúpela. Es que se mastica. Pero es que él no puede masticar, ya no aguanta. Es que sí, llena la sentida. Es que se ha quedado bien calladita. A mí se vea aquí encima un día en la casa y se caen en el carréco. A mí te hable ahí porque a mí te hable porque a mí te hable en la boca. ¿Qué dicho? A mí me cabe traer. No, cómasela. Sí, un abrazo. Ay, Dios, ya nos echamos dos videos aquí mismas. Pobrecito, pero por lo menos una sandía si me la como, no estés de pura marica. Reto, reto, reto. Este video diré que me tarda bastante. Y cuando quieres tirar de pique, ¿en cuánto tardamos? Sí, pero es muy diferente, es muy diferente. Yo por lo menos acepto cuando soy un perdedor. Comasela. Un chiste a ti, un chiste a la vez, los que no fueron allá a Costa Rica. ¿Qué, qué, qué? Fuimos a una piscina de pelotas de los primeros niños. Una piscina donde había un montón de espelos y todo. Iba a tirarse, se tiraba. Pero no fue la Bessy. Sí, pero... No, no, pero fue alguien más. Pero fue alguien más también, no me acuerdo. Fuimos como dos o tres grandes. Es que yo no sentía como ya en la mañana. Es otro, mamá. Y la grana volando para mi agua, no. ¿Sabes lo que hacen eso? Porque aquí en la mañana. ¿Y yo cómo no me tiro aquí? Yo sí me tengo la costumbre de tirarme así. Cierto, pura niña. ¡Cómase! ¡Cállense la boca! ¡Cállense la boca! ¡Halé! ¡Vos querías jugar al banque, viejo! ¡Halé! ¡Sócalame, gorra! ¡Halé! ¡Miradme, gorra! ¡Miradme, gorra! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¿Qué chistión iba a entrar, fíjese? Sí, pues sí, yo te dije, va a entrar. ¿Y tal yo estaba? Sí, sí, déjame, yo voy a echar una. Ahí va tuya, no solo mía. ¡Mamá! ¿Y tal yo estaba? ¡Una boquita a uno! ¿Sabes? Oye, la queja tiene que pasar el tiempo de la... ¡Mazóquenla, papá! ¡Ah, sí, así! Pelea por la... por la... por la... por la... por la... ¿Alguien ríe? Te la está vacionando a... ¡Ya, vomita! ¡Ya, vomita! ¡Vomite, vomita, vomítelo! ¡Ahhh! ¡Qué rico! ¡Mazóquenla! ¡Ay, ay, ay! ¡Morre, pasá! ¡Morre, pasá! ¿Venía de esos... por eso para allá, para la barra? ¡Salzón, la de choco! Sí, la de... ¡Tiene salzón de choco! ¡Sí, la de... ¡No, diablo! ¡El diablo le estaba echando un montón de sal! ¡Yo te la tuve aquí, vos la repasaba! ¡Pero también falta el diablo, güey! ¡Diablo, esta es tuya! ¡Es tuya, diabés, es tuya! ¡Dame, dale! ¡Es tuya, sóquela! ¡Ay, guácala! ¡Ay, más, más! ¡Yú, qué asco! ¡En la boca! ¡Ah! ¡Aquí te debes, chicle! ¡Ahí, tenés! ¡Un paro de tortillas! ¡Qué mojo, chicle! ¡Guácala! ¡Diú solo! ¡Diú solo! ¡Diú solo! ¡Diú solo! ¡Diú solo! ¡Diú solo! ¡A ver si! ¡Ok! ¡Equipo, equipo ganador, por favor, presente! ¡Equipo, capitán, equipo! ¡Capitán del equipo! ¡Equipo, equipo, capitán! ¡Equipo, equipo, capitán! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Mire, hasta viene, como diciendo! ¡Y ustedes, ahí, pobrecito! ¡Esto no es común que perdamos! ¡Aquí como buenos perdidos! ¡Todo es el equipo! ¡Equipo, capitán! ¡Quién agarra el capitán! ¡Equipo, capitán! ¡Equipo, capitán! ¡Eso! ¡Felicidades! Los bichos tú, la vieja son la garra. ¡Ey, ey, pero el 10% de la batucada! ¡Ah, es cierto! ¡Estamos apoyando ahí! ¡Ay, nos va a tocar! ¡No, nomás, nomás, ya no hicieron lindas ustedes! ¡Ay, Dios, ya! ¡Hoy sí! ¡Ah! ¿Qué tiene calor, dice? ¿Qué tiene calor, dice? ¿Qué tiene calor, dice? ¡Aplójela! ¿Qué tiene calor, dice? ¡Fútbol, trabaño, fútbol! ¡Uh, lo vas a hacer vomitar! ¡No, yo, yo! ¡A él le voy a salvar todo! ¡Yo también te veo! ¡Bájame! ¡Bájale! ¡Te vas a dejar! ¡Mira! ¡Mira la cara! ¡Ay, no! ¡Ay, ya son rencillas! ¡Mirale la cara! ¡Mirale la cara! ¡Mirale la cara! ¡La puta madre! ¡Le dale el espejo, al menos! ¡Mira la cachetada de Jerry que pus estabas aquí a la garra! ¡Ya son rencillas! ¡Este puede ser rencillas, don Julio! ¡La cara! ¡De aquí la cara! ¡La cara! ¡Oh, oh, oh! ¡No puedo! ¡Yo le pegué así! ¡No, así! ¡No, no me dolió! ¡No, sí! ¡Vení, probemos! ¡Ay, chilito! ¡Chilito! ¡Cableto! abajo 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 por qué haces eso? a ver con el viejo la podemos pegar a la vieja mira como a los padres a la vieja en mi momento no, 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 no no, 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 no es que queda colorado porque es chile espérame, espérame ahí se le va a poner colorado a la otra es que porque nos vemos a ver si te ponemos roja bueno, vamos a perder bueno, chicos gracias por haber estado en este partido gracias, felicidades a los campeones eso, felicidades gracias nos vemos, adiós adiós tío y el tío adiós tío adiós adiós